Tanto has tu herido, yo te supe dar Solo yo herido, has tu herido Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo yo herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieras los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordarás tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro, que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo yo herido, así me dejas Sabiendo que no te supe dar Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Vuelvo mucho, Leo ¿Verdad? El amor, sí El amor, sí El amor El amor El amor El amor El amor El amor Gracias.